Hola niños, aquí yo, la narradora Gloria, de nuevo, en nuevas historias de la casa de Emma. Hoy vamos a disfrutar el cariño de mamá haciendo cucharita en cama, con Leila y Emma. Y también la invitación de mamá a construir una casa de hadas en el bosque. Vamos por más aventuras. Aquí va. ¡Ah, ja, ja! Me encanta estar en cama hasta muy tarde con mamá. Me gusta hacer cariño, me gusta conversar, pero también quiero ir al bosque a pasear. Sí, sí, vamos, vamos, vamos al bosque. A mí también me reencanta, me hace muy feliz. Y aparte que el gatito necesita dar una vuelta, tenemos que llevarlo a caminar. Bueno, niñas, vayan, pero vuelvan para la hora de almuerzo, ¿bueno? Y si quieren construir una casa de hadas, no se olviden de ponerle muchas piedras hermosas. Yo me voy a quedar aquí limpiando la casa. ¡Bueno, mamá! ¡Vamos, vamos! ¡Adiós, mamá! ¡Adiós, mamá! ¡La, la, 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 la! Vamos al campo. ¡Oh! ¡Vamos al bosque! ¡Vamos! ¡Guau! ¡Mira lo que hemos encontrado en este bosque! ¡Guau! ¡Me parece maravilloso! ¡Es una casita de hada! ¿Vamos a ver quién vive ahí? ¡Vamos! ¡Qué hermosura! ¡Hola! ¡Hola! Nosotros somos tus vecinas que vinimos del bosque ¡Hola, niñas! ¡Hola, niñas! ¿Cómo están? Yo soy la Hada Verde ¿Y ustedes cómo se llaman? ¡Guau! Yo me llamo Leila y yo me llamo... Yo me llamo Emma ¡Guau! ¿Es esta tu... ¿Tu casa? ¡Sí! Es una casa de hadas donde siempre invito a mis amigos ¿Quiénes son tus amigos? Pues descubrámoslos juntas ¡Sí! ¡Mira! Tengo una amiga tortuga ¡Hola, chicos! ¡Hola! ¡Hola! Tengo una amiga coneja ¡Hola! ¡Párenme! ¡Hola! ¡Hola! ¡Me encantan los conejos! Y tengo el amigo pájaro ¡Hola, chicos! Y el tucán ¡Hola, hola, hola, chicos! El tucán es muy divertido Y también tengo amigos insectos como el escarabajo Allá está el pájaro morado ¡Hola, hola! ¡Hola! Y todos los animales hablan Sí, todos los animales hablan ¡Guau! ¿Es esto un lugar mágico? Sí, es un lugar muy mágico ¡Qué hermoso! Sí, también tengo una casita de pájaros allá arriba Y también tengo una amiga mariquita Y acá vivimos todos en armonía y con mucha ayuda ¡Guau! ¿Y te gusta plantar muchas verduras y flores? Sí, eso es lo que trato de hacer todo el tiempo ¿Podemos invitar a mi mamá a que venga a visitar tu casa? ¡Por supuesto! ¡Oh! ¡Vamos a invitarla! ¡Sí, vamos! ¡Yay! ¡Vamos, vamos, vamos! Vamos a ir a invitar a la mamá Después volveremos, ¿ok? Vayan y la invitan ¡Ok! ¡Adiós! ¡Adiós! Y colorín colorado, este cuento se ha acabado Es la historia de la hada mágica que vive en el bosque Y que tiene un gran y hermoso hogar De puras rocas preciosas y animales encantados El fin ¡Hasta la historia de la hada mágica! ¡Adiós! ¡Adiós!